Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí sacando de su tiempo, que sabemos que él siempre está bien ocupado, una agenda llena, pero esto que estamos hablando hoy que tiene que ver con la optimización de productividad con Microsoft Booking, pues nos va a ayudar a tener tiempo extra para otras tareas, ¿ok? No va a ser lo más seguro para descansar porque sabemos que siempre que sobra tiempo, siempre que liberamos tiempo de una tarea aparecen una o dos temas, pero esto nos ayuda a estar más relajados en la parte de planificación. Hay dos objetivos principales que queremos, que este taller está diseñado para enseñarte cómo maximizar la productividad utilizando en la universidad Microsoft Bookings y vamos a aprender a gestionar citas, recursos y eventos en general. Queremos que te familiaricen, por eso es importante que estén conectados y puedan practicar. Queremos que comprendan cómo se administran las citas, cómo se administran los recursos y cómo manejarlos de forma eficiente. Y también queremos que exploremos otras herramientas que se interconectan con Microsoft Bookings, como el calendario, como el correo electrónico. ¿Cuánto lo han utilizado previamente? Ok. Ok, perfecto. Lo que queremos es tener esa interacción y que podamos entonces quizás sacarle máximo beneficio a esta actividad, ¿ok? Y a esta herramienta. Hay cosas importantes de lo que tiene que ver con la gestión de citas y recursos. Número uno, optimizamos el tiempo, nos ayuda a preparar citas, nos libera del tiempo que a veces consumimos en coordinar entre compañeros o en coordinar entre estudiantes. Si hay un grupo de estudiantes que tiene que reunirse para esta actividad, pues mira, ustedes van a crear ese calendario y de antemano ya que ustedes planifican quiénes van a estar trabajando y quiénes van a estar apoyándose. Así que es una manera de maximizar el tiempo y entonces usamos el tiempo para otras cosas. Mejoramos también la experiencia del usuario. Es bien fácil de manejar, es transparente, no hay una lista que uno diga, ay Dios mío, pero me están dejando para la semana que viene y lo más seguro tienen espacio para esta semana. No es transparente, eso se ve. Ok, si está disponible, está disponible. Si no, pues no está disponible. Mejora también la eficiencia de los recursos, específicamente los recursos humanos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener una persona ocupándola a veces como más de 15 minutos en coordinar una cita con el consejero académico para un salón de clases que viene siendo para mí un recurso. Pues mira, ese salón de clases, ¿cuándo lo tengo disponible? Entonces empezar a buscar de forma manual, quizás en el calendario en papel, pues aquí lo tenemos visible. Y aquí pues no tengo yo que estar pendiente y filtrando, simplemente lo pongo disponible. Mira, ahí está el QR code, ahí está el enlace web. Accedelo y ahí vas a saber la disponibilidad. Y cualquier cosa, pues siempre se le da la opción de comunicarse de forma presencial. Pero maximizamos y mejoramos lo que es el uso de los recursos humanos. Solución de problemas de coordinación. A veces hay conflictos, pues mira, podemos evitar los conflictos. No sé si les ha pasado que en el momento ya es como hoy, hay diferentes actividades. Pues mira, de antemano ya tú sabes si te sacaron una cita o no para estar quizás en una consejería académica. O si yo tengo un espacio para que los profesores soliciten el salón para dar exámenes en computadora, pues ese salón está disponible. Ejemplo, este de aquí. Está disponible el martes que viene, porque yo quiero quizás dar un taller aquí. Pues si me dan acceso al calendario, se crea un calendario, pues ya yo puedo tener la exclamación. ¿Ok? Así que nos ayuda a solucionar un montón de dinámica. ¿Y eso permitiría entrar al calendario de otras personas además del mío? ¿De cuál es lo de la universidad? No, porque se crea, no, se crea, se crea para, si es en un calendario compartido, pues tú creas uno específico. Ellos no van a ver el tuyo personal. Solamente van a ver lo que se está disponible. Tú vas a ver, tú puedes ver, si tú lo administras, tú puedes ver todo lo demás. Pero ellos van a ver solamente lo que tú decidas que va a estar disponible. Ya sea de forma pública o ya sea de forma que tú le das el enlace web y ellos lo acceden. Pero si la persona no tiene el enlace web, no hay manera de que te consigan en internet. ¿Ok? Aquí les comparto, está la referencia, está, si no me equivoco, en la referencia. Y son historias de compañías que han tenido éxito y han manejado Microsoft Bookings. Desde 2016 es que es Microsoft Booking es que aparece dentro del ofrecimiento que tiene, aquí no se ve muy bien, pero vamos a ver aquí, Microsoft 365. Pero si miramos aquí, vamos a ver que específicamente tenemos aquí unas historias donde nos dice un poquito de cómo fue que ellos mejoraron la eficiencia y específicamente lo que seguimos hablando es de la organización, del manejo de los recursos, que es fácil de manejar, que es intuitivo, no tienes que ser un experto en computadora para ejecutarlo, simplemente es algo intuitivo que tú lo trabajas de forma automática. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? Voy muy rápido, voy muy lento. ¿Todo bien? Bueno, pues seguimos acá. Así que les invito a que exploren. Hay otras herramientas para tú hacer agendas, para tú hacer este tipo de citas, de recursos. Pero la idea de traer este dato es que nosotros conectamos con nuestro correo electrónico. Tenemos todo en un solo lugar. No tenemos que entrar en diferentes fuentes de información. Características claves de Bookings. Es amigable, automatiza procesos, accesibilidad móvil y tiene una integración sin esfuerzo. Yo no tengo que pasar mucho trabajo para integrarlo con mi calendario. Yo no tengo que pasar mucho trabajo para integrar a otros compañeros una vez que lo cordilo y lo planifico bien. Accesibilidad móvil. Puedo entrar desde mi dispositivo móvil y por lo menos la parte del calendario personal. Yo puedo editarlo aquí. El que es compartido no me da la opción. Me dice, ¿verdad? Que vaya a la computadora. Pero vamos a ver un ejemplo ahorita donde podemos ver las diferentes maneras de cómo se ve en el celular. Otra vez, automatiza procesos. ¿Por qué? Porque yo no tengo que tener a un compañero, quizás a Yanis o a Liz, coordinándome la cita. Mira, pues pasa donde Yanis o pasa donde Liz Pagan, la doctora Liz Pagan, para que coordine la cita conmigo. Sino que lo refiero al enlace web, lo refiero al código QR y automáticamente la persona puede llegar allá. Y es amigable. No es algo que tú lo vas a ver como que, ay Dios mío, ¿cómo trabajo con esto? Esto se ve bien complicado, ¿no? Es intuitivo y es fácil de manejar. Déjame ver si conectamos ahora. Y aquí vamos a ver un ejemplo. Bueno, si lo dejo así, esta es la manera en que se ve en el celular. Si te fijas, si se ve claramente, podemos... Yo tengo aquí Salón TFS 001. Y entonces aquí puedo escoger de forma sencilla el día, el día que quiero escogerlo y el horario que ya está preestablecido. ¿Ok? Que fue predefinido. Si lo queremos ver un poquito más amplio, pues vamos a verlo aquí de esta manera. Y entonces aquí tenemos otra vez. Hora y 30 minutos. Eso lo tuve que definir yo. Pero eso sí, una vez que tú defines el calendario en hora y 30, son hora y 30 siempre. Tú no puedes manipularlo a menos que lo hagas de forma individual. Ya tú yendo al calendario y entonces tú lo manipulas. Pero la persona cuando saca la cita, lo que tiene es una cita de hora y 30. ¿Ok? Después uno puede ajustarlo. Pero tiene que ser ya manualmente en el calendario. Tenemos aquí las diferentes fechas. Yo puedo establecer hasta cuándo y vamos a ver luego cómo lo configuramos. Y aquí vemos aquí la disponibilidad del Salón. Si se fijan, tengo el día 3, tengo el día... Ya el día de hoy no puedo reservarlo. No es que está ocupado. Es que simplemente estoy fuera del periodo que yo puse de reserva. O sea, tienes 24 horas para reservarme. No me puedes reservar una hora antes. Eso tú lo defines en el ejercicio que tú vas a hacer de crearlo. Como dije. Pero se puede configurar una hora antes. Sí, sí. Sí, se puede configurar. Lo que pasa es que, pues, si tú tienes una reunión y te quieres preparar eficientemente, pues, una hora antes quizás te va a dejar sin mucho tiempo para prepararte. Pero va a depender del tipo de recurso que tú estás programando en el calendario. Así que, pues, todo depende de lo que uno quiera. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta? Entonces, aquí vamos a ver cómo organizamos efectivamente. Pues, mira, número uno. La duración. Ya les mencioné ahorita la duración. Tenemos que saber si son 30 minutos de conferencia o de cita. Si son 15 minutos. Si yo terminé de estar media hora con un estudiante en una consejería académica y ya tengo otro ahí rayando la hora sin 5 minutos de amortiguarme, de buffering, como les mencionaba en el sistema. Así que yo puedo definir cuánto tiempo yo quiero entre espacios de reuniones, espacios de cita. Los recursos correctos. Yo puedo escoger qué de los compañeros yo tengo para estar con la persona que pide la cita. Ejemplo, si estoy con la consejería académica y yo tengo dos consejeros académicos, pues, cada consejero académico tiene un horario diferente. Uno quizás es martes y jueves y el otro es lunes y miércoles. Entonces, la persona va a ver en el calendario de lunes a jueves, porque va a estar la consejería de lunes a jueves. Pero si escoge el lunes va a ver una persona disponible y si escoge el martes va a ver otra persona. Esas son cosas que uno configura. Mi recomendación es, usted lo monta, tiene la idea, lo monta y después practica. Practica y hace los ejercicios para ver si lo que usted programa realmente es lo que tú estás recibiendo. Es la única mejor manera de solucionar la dinámica. Entonces, identificar si hay algún conflicto con anticipación muchas veces te va a permitir solamente sacar la cita si no hay conflicto. Si hay conflicto, él no te va a permitir el espacio para conflicto. A menos de que tú le digas que aunque la persona no esté disponible, que pueda sacar la cita. Y eso el sistema te lo permite, pero sabes que vas a tener dos actividades en una misma hora. Posiblemente, en el caso mío, yo lo hago en uno de los calenderos que administro para simplemente yo ver si ese salón se está utilizando. Ejemplo, yo estoy aquí ahora, pero sin embargo yo tengo ahora mismo a las diez y media una reserva del TFS-001. No es que haya alguien allí utilizándolo. Es que simplemente yo lo reservé para qué? Para hacer un ejemplo de conflicto. Pero ese conflicto lo creé yo mismo. ¿Ok? Y ahorra tiempo y trabajo inicialmente hay que consumir un poco de tiempo, pero luego va a correr hasta que se acabe el semestre. Porque pensando después en la dinámica, por lo menos las oficinas, bueno, los que estamos en el área académica, pues cada semestre de enero a mayo tenemos una realidad y de agosto a diciembre tenemos otra. Pero si es una oficina de servicio, pues es cuestión de todo el año. A menos de que en ese caso tienes que estar pendiente que si la persona se va de vacaciones, pues cómo entonces hacer los cambios en el sistema para que no te salga como disponible. Y de momento, ah, pero es que yo saque cita con Carmen y Carmen no está disponible. Ah, es que se me olvidó. Entonces nosotros mismos creamos el conflicto con una mala planificación. Es importante entonces planificar efectivamente. Las mejores prácticas para la gestión de citas y recursos, planificar estratégicamente. Eso lo mencioné. No simplemente es crearlo al azar, hay que más o menos visualizar dónde yo me estoy comprometiendo. Y más si lo vas a compartir. Porque una vez que tú lo compartes, la persona... Es como cuando tú reservas en un hotel o vas a reservar un avión, pues ya tú vas ahí y tú lo haces todo. Pues esto es algo bien parecido para nosotros, para facilitar nuestro tiempo, nuestros recursos. Si vamos a la parte de asignación de recursos eficazmente, otra vez, cuando planificas, asegúrate de asignar los recursos necesarios para cada cita de las salas de conferencia hasta la tecnología y el personal. Es importante que tengas los recursos en el momento de establecer que esa persona va a tener esa experiencia. Porque estamos dando una experiencia, sea para los estudiantes, sea los estudiantes para los compañeros, o inclusive sean los estudiantes para que el profesor los alcance. Porque inclusive yo como estudiante podría enviarle esa información al profesor para que él contiene citas conmigo porque te dan pendiente un trabajo. Y el acuerdo fue que el profesor iba a buscar dentro de mi calendario cuándo era entonces que él podía acomodarse. Así que puede ser de ambas direcciones, no tiene que ser solamente de una dirección, ¿ok? Y eso pues la creatividad es infinita. Y monitoreo de proceso. Puedes ver cómo va la utilización. Puedes ver cómo están maximizando el uso de los recursos. Cuántas personas, pues, digo, si lo estamos usando todo el tiempo, qué persona está más ocupada, qué persona está menos ocupada. El salón, ¿le estoy sacando el provecho que quiero sacarle o lo estoy subutilizando? O lo estoy usando demasiado y tengo otros que quizás podrían mejorar la utilización. Así que son cosas que son bien importantes trabajarlas en el momento del diseño de la planificación. Una vez que se crea uno de los calendarios de bookies que se comparten, que son los compartidos, que los voy a mostrar ahorita, una vez que tú lo creaste con un nombre, ese nombre automáticamente generó un correo electrónico. ¿Ok? Ese correo electrónico es a nivel de UPR. Así que de momento va a haber un correo electrónico, ahora mismo hay un correo electrónico que se llama demo.upr.edu. ¿Por qué? Porque yo creé un espacio que se llamaba demo para mí, para jugar, y de momento, ¿qué pasó? Me creó el correo. Y yo, ok, ¿cómo lo cambio? No, no puedes cambiarlo. ¿Cómo esto hace borro? Este espacio que creé de demo, pues no, no lo puedo borrar yo. Tiene que ser sistemas de información y administración central o la persona que maneja Microsoft 365 en la organización. Así que es bien importante que cuando vamos a la parte que es calendario compartido, planificar bien, porque lo que creemos se queda, a menos de que los que administran la red puedan eliminarlo. ¿Ok? Bueno, dudas hasta ahí. De ahí entonces, coge otros consejos, dos consejos sencillos, establece reglas claras y comunica los cambios, como les dije ahorita. Comunica si alguien no va a estar, no va a estar este disponible. ¿Para qué? Para que entonces la persona que está haciendo la gestión del calendario pueda eliminarlo o pueda ponerlo como no disponible. Es bien importante eso. Y las reglas claras, establecer reglas claras, hay un área donde tú puedes establecer, describir lo que tú quieres. Tú puedes establecerle al usuario cómo es que se va a proceder una vez que la persona saca la cita. Porque tú puedes escribir calendario de consejería académica. Ahí yo puedo, calendario de consejería académica, y abajo yo puedo dar las instrucciones. Una vez que completes tu cita, será confirmada mediante tu correo electrónico automáticamente y es importante llegar 15 minutos antes, las reglas que tú quieras establecer. Pero es importante establecer, si vas a cancelar, pues cancelar con tiempo, la persona puede modificar su reserva, si lo colocas así de esa manera. Así que es importante las reglas que estén claras. Ya vimos ejemplos ahorita. Yo les mostré algunos ejemplos donde tenemos el salón de EPS 001, que es una administración de un salón, donde la persona puede reservar el salón. La consejería académica es otra actividad que pueden crearse para que se reserven espacios. Y la reserva de sala de conferencia, que es una sala de conferencia que tenemos en el departamento, que es una amplia, con bastante silla. Pues mira, para maximizar la utilización, podemos entonces ponerla disponible para las personas que así lo deseen. Entonces, se le da el enlace y puedan reservar si no hay conflicto. Pero yo no tengo que estar mirando en mi calendario, mirando cuándo puedo, cuándo tengo o cuándo no tengo conflicto. Simplemente es compartir un enlace. Que el enlace lo puedes compartir, quizás teniendo un papel o un cartón o algo en el departamento, y ya tú mira, escaneas esto, y tienes como quizás 10 QR codes diferentes para varias actividades, pero le permita a las personas interactuar y no tener que estar dependiendo tanto de que anotamelo aquí, anotamelo allá, porque el anotamelo en este lugar, pues posiblemente le va a consumir más tiempo. Y en tiempo que entonces la persona va a estar utilizando y dejando de hacer otras actividades. Así que si queremos maximizar recursos, pues tenemos estas herramientas disponibles.